Un grupo de rescatistas trabajan a marchas forzadas este lunes para rescatar a un equipo de fútbol integrado por 12 niños y su entrenador, quienes se encuentran atrapados en una cueva al norte de Tailandia. De acuerdo con medios locales, el equipo lleva desde el sábado pasado atrapado en una cueva inundada, pero este lunes los buceadores han podido llegar a una zona profunda, dijo AFP Naronsako Sotanakorn, gobernador de la provincia de Tianrai, en la frontera de Laos. Al momento, los rescatistas encontraron bicicletas, zapatos y huellas en la cueva, estamos inspeccionando las áreas alrededor de la montaña e intentaremos encontrar otra salida o entrada, dijo Sotanakorn. Un equipo de rescatistas trabaja a marcha forzada para rescatar a un equipo de fútbol de niños de una cueva inundada por la temporada de lluvias en Tailandia. Foto, Taina Visil, el grupo de 12 menores, de entre 11 y 16 años, ingresó a la cueva Tam Luan en el distrito de Maesai, acompañados de su entrenador después de una práctica de fútbol. Dicho lugar solo tiene una entrada y una salida, la cual se inundó por la temporada de monzones en Tailandia, lo que ocasiona inundaciones y deslizamientos de tierra. Aunque la cueva Tam Luan no es popular entre los turistas, muchos locales suelen visitarla para ver pequeñas estatuas de Buda en su interior. Actualmente el nivel del agua subió de manera drástica y esto obliga a los buceadores a trabajar contrarreloj para evitar una tragedia, asterisco con información de AFP, podría interesarte, ballena muere después de comer 80 bolsas de plástico los presos en Tailandia están siendo torturados. Y golpeados que es el parasailín y por qué acabó con la vida de un anciano en Tailandia, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. CDMX 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 CDMX